Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's about time, continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio chicos Y he de decir que sí, he terminado, bueno, hace poco los vídeos y el E3, los directos y demás Una panzada muy bestia en la cual me lo pasé muy bien Así que me gustaría tomarme aunque sea una semanita de vacaciones para intentar desconectar porque esto viene muy bien Llevo yo creo sin tomarme unas vacaciones, pero vacaciones, años, no sé cuántos exactamente Si es verdad que me he ido a lo mejor un par de días para lo que sea, pero vacaciones, creo que 3 años perfectamente que no tengo vacaciones Pero antes de tomarme esas vacaciones he de decir que os voy a dejar vídeos durante toda esa semana que tengo previsto estar fuera O sea que la actividad en el canal va a ser exactamente la misma, pero evidentemente como tengo dos canales y demás Pues tengo que preparar vídeos para ambos canales, por lo cual como siempre digo, siempre que yo me voy de viaje o lo que sea Y yo creo que en esta ocasión es bastante merecida, los vídeos a lo mejor se reducen un poquito porque son muchos días Pero es que yo quiero dejaros esos vídeos en ambos canales y luego descansar tranquilamente pero que vosotros seáis disfrutando como si no hubiese pasado nada Así que vamos directamente para allá, es lo que quiero que entendáis, que es por eso Tengo muchísimas ganas porque es que necesito desconectar, que viene bien, todos necesitamos desconectar de nuestros trabajos Pero yo quiero dejaros vídeos, así que para vosotros realmente no voy a estar de vacaciones, vais a seguir viéndome, ¿sabes? Así que nada, vamos a organizar un poquito esto porque hay muchas, 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 muchas cosas que enseñar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la misión épica de lanzaguisantes eléctricos realmente Tenemos derrotar a los zombies campesinos, tenemos el atraco a joyas, tenemos la fiesta piñata, tenemos las pantallas normales Así que ya veré cómo me lo organizo, sinceramente, porque no lo sé Vamos directamente con la fiesta piñata ahora que la tenemos disponible Pero luego después, evidentemente, como seguramente grabe muchos vídeos del tirón Pues no habrá fiesta piñata, entonces lo tendré que alternar con otras cosas Pero bueno, vamos directamente para allá, que es lo que nos atañe Chicos, veo que estáis apoyando mazo Y el Heroes, que también os gustó mucho que lo volviese a subir Estáis apoyando muchísimo, chicos, Plans vs Zombies 2 Pero machacándolo a me gustas, a ver si podemos alcanzar en todos los vídeos Tanto de Heroes, de Garden, Plans vs Zombies 2 y las demás series que suba Tanto en el principal como en el secundario El mismo objetivo que estamos, pues, consiguiendo, ¿no? Sería bastante increíble, chicos Y os lo agradecería un montonazo que sigáis apoyándolo como lo estáis haciendo, de verdad Porque es que se agradece mogollón, pero mogollón Así que nada, vamos para allá, con tranquilidad Una fiesta piñata que, bueno, a primera vista puede parecer bastante simple Así que nada, vamos para allá Venga, tranquilidad Nosotros vamos a lo... Bueno, no pasa nada Tranquilidad, tranquilidad Debería haberlo lanzado aquí ahora que lo pienso, pero bueno No pasa nada Cárgatelo Que tenemos ahí El nutrientillo Venga, va, lo colocamos No pasa nada porque se van actualizando ahí A tope Dame los dragoncetes ¿Qué quiero yo? Venga, cañita Madre mía, viene mogollón Mogollón, loco Loco Que viene mucho Venga, ahí es donde hay que lanzarlo Lo voy a sacrificar un poquito, pero bueno, no pasa nada Lo que quiero cargarme son, evidentemente, los pianos Obviamente Venga Let's go, venga, dame un lanzaguis antes ahí Que está ahí solitario el pobre La parte de arriba No me lo quiero dar, eh Ahí estamos Pitilín, pitilín Pitilín Piri, pitilin Venga, let's go Let's go Vamos a apurar al máximo Ahí estamos, perfecto Perfecto Tranquilidad, tranquilidad Bomba Ahí estamos, claro que sí Y este cañita, venga Y cañita, y cañita Ahí estamos Y no me da tiempo de colocar la barriga sea En fin Vale, vale, me están dando mazo de guayalabas, tío Que creo que la voy a poder subir de nivel ahora mismo ¿Para qué pienso? Interesante Volvamos, no te preocupes Creo que voy a poder, ¿verdad? La verdad es que no lo sé, pero creo que sí Y puede ser bastante interesante Vamos a tener que utilizar mazo El jardín zen Porque ya sabéis que plantas versus domidos Se ha vuelto un juego de excesivo farmeo Y ya sabéis lo que opino yo del farmeo Que lo odio muchísimo Una cosa es farmear en diablo y otra cosa es farmear esto, ¿sabes? Guayalaba de mi corazón Ven para acá Que me encantas mogollón Tamaño Ah, vale, daño Pues si ya era el daño grande Imagínate ahora, ¿sabes? Un poquito más Perfecto Eso que sumamos Y vamos directamente Directivamente Eh Eh Vamos directamente para allá Cuando quiera Vale Volvemos evidentemente a Egipto Es que el juego prácticamente te está diciendo Si no juegas todos los días Lo vas a pasar extremadamente mal Pero bueno Es que a mí cuando un juego me obliga a farmear Pierdo el interés realmente Pero bueno Pantalla 30 Vamos a ver Qué es lo que viene Cómo es la pantalla Porque no es especial Es de las normales ¿Qué me estás contando? O sea, solamente puedo... Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dame un momento Qué bestialidad Por favor Qué sobrada, tío Hombre, pues yo creo que el Dragon Z Es una buena opción, la verdad Tenemos que ganar esta, ¿eh? Venga, va Vamos a tirar de Dragon Z Pero a saco A saco, ¿eh? Y voy a poner virasoles atrás Vale, a ver Vamos a ver Es que vaya tela, ¿eh? Voy a poner virasol O bueno, espérate Espera, espera, espera Sí, bueno El virasol lo voy a poner Está aquí Luego voy a ponerte Evidentemente el dragón Luego voy a ponerte Esto, evidentemente Y algo para ralentizar Por ejemplo, esto Voy a gastarme Intentar gastarme lo menos posible ¿Sabes? Voy a lanzar guayalabas Voy a lanzar algo de protección Más daño Voy a cogerte a ti Voy a coger cosas súper pequeñas ¿Sabes? Qué sobrada Qué sobrada Me parece esto En serio Esto Vale, vamos a ver Qué pasa Vale Venga Tú tranqui, tú tranqui Es que viene mogollón además Le ralentizo Es que viene mogollón ¡Dios mío! Venga Primera Es lo que hay, tío Es que es lo que hay Es que ¿O lo hago así? Venga Sol, tío Madre del amor Hermoso Dale Venga Tranquilidad Tú tranquilo Tú tranquilo No te rayes Papu Vale, vale Tú tranquilo Vale, ya tenemos puesto esto Ahora vamos a centrarnos Mogollón en este tipo de cosas Venga Dale caña Tranqui Dale caña Hay que ralentizar aquí Hay que hacer lo que sea Por favor Madre mía Madre mía Lo he puesto fatal Fatal No me lo puedo creer Se escapa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dale caña Oh No me lo he hecho bien No me lo he hecho bien Es una sobrada esto Estas pantallas son una sobrada Tío Qué locura Por favor Bueno 4.000 monedas No está nada mal No está nada mal No está nada mal A ver Vamos a ver En estos vídeos voy a ir cambiando Vale O sea Iré alternando entre las diferentes cosas que tengamos Pero bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido por favor No dudéis En darle un botón de me gusta Justo abajo al vídeo Y dejadme los comentarios que os ha parecido Vamos a ver si alcanzamos ese objetivo siempre chicos Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao